¿Qué pasa con el equipo? Y bueno, pues ahí tuvieron la posibilidad del gol, de la diferencia. Y después ya de ahí el equipo intentó, no tuvo la claridad, fallamos muchos pases y en fin no se logró el empate que hubiéramos querido. Pero de hablar, nos tocó perder ahora en el arranque y esperemos que el equipo siga trabajando y mejorando el siguiente partido.